Ahí estamos en pantalla dividida con la ciudad de Cuenca porque vamos a hablar de este primer festival de salsa en la hermosa ciudad de Cuenca y bueno, Gabriel Reyes precisamente es vocero de este show en donde se presentará Jero Rivera y Maelo Ruiz. Qué gusto pues conversar contigo Gabriel y que nos cuentes detalles sobre este concierto que va a ser este fin de semana, ¿cierto? Hola Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, tenemos el concierto este viernes 5 de abril en los Trilla Caballo Campana. Muchas gracias por el espacio. Qué chévere, a ver, cuéntanos detalles por favor, queremos saberlo todo, quizás hay mucha gente de Guayaquil que quiera ir a Cuenca y los mismos cuencanos pues que disfrutan también de esta música y que yo te quería preguntar, bueno, para que hagan este concierto obviamente la salsa también debe ser uno de los géneros favoritos de la gente de Cuenca, ¿no? Mira, como la empresa Big Show a lo que yo represento en este momento, nos hemos caracterizado por hacer festivales tropicales en el lapso de este tiempo. Lo habíamos hecho ya con las voces originales del Vallenato y esta vez pues nos aventuramos a la salsa, un género que nunca antes se había hecho en Cuenca de esta manera. Un festival tan grande como el que vamos a tener ahora con artistas triple A, diría del top 5, del top 10 de la salsa como Maelo Ruiz, Jess Rivera y los exadolescentes Dani Javi Lugo. Claro que sí, bueno, me has contado también que la acogida ha sido bárbara porque hay muchos pases de ciertas localidades que ya se han agotado. Sí, correcto, teníamos la localidad Mesas Box, Cara de Niño Mesas Box, la cual ya está agotada, tenemos la localidad Cara de Niño Sillas Box, que todavía tenemos unas pocas a la venta y la localidad Te va a doler VIP, que es la que todavía tenemos disponible. Así que por favor, si no han comprado aún su pase para este súper concierto, pues están a tiempo. Ahora lo que quizás muchos quieren saber, porque claro, los vemos en el escenario, pero ¿qué tan exigentes son? Cuéntame un poquito ya para visitar al país, para realizar este concierto, hay unos artistas que son más exigentes que otros. ¿Cómo ha sido la experiencia con Jerry Rivera o con Maelo Ruiz? Bueno, Maelo es una persona de otro planeta, súper tranquilo, no nos ha pedido ni ha hecho absolutamente nada, con que lo invitemos a comer todo ha estado bien. Y el tema de Jerry ha sido un poquito más exigente, con un tema de transporte, su comodidad más que nada, pero bastante tranquilo también en todo el evento. Recordemos que se viene a reconciliar con el público ecuatoriano después del accidente que tuvo aquí hace algún tiempo. Ay, tienes toda la razón, claro que sí, esto fue en una ciudad, si no me equivoco fue aquí en la cosa, en Milagro. Y claro, fue en el escenario que tuvo un accidente y estuvo un poco recuperándose en camilla, en habitación, en el hospital. Me imagino que bueno, como tú dices, una reconciliación, pero qué maravilla que vuelva el Ecuador, porque el Ecuador lo quiere muchísimo. Y me imagino que como dices que Maelo es de otro mundo, van a ir a comer, pues algo especial, pues me imagino le van a llevar a comer la comida tradicional, el cuy, el motepillo, todo lo que es riquísimo en Cuenca. Vamos a intentar ser buenos anfitriones en realidad, vamos a tratar de llevarlo ahí a un restaurante reconocido de la ciudad de Cuenca. Y pues, como te digo, Maelo es de otro planeta, súper tranquilo para fotos, para saludar, para la prensa, para absolutamente todo, súper, súper tranquilo. Buenísimo. Uy, nos encanta saber, bueno, que estos dos artistas, salseros, bueno, visitan la ciudad de Cuenca, sobre todo porque la salsa es un género que creo que gusta muchísimo, que es bueno para bailar. Y el público que va a ir, me imagino que además de cantar, va a tener la oportunidad de bailar, de disfrutar al máximo este concierto, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de estar en el concierto de Jerry y de Maelo en Colombia, cuando fuimos a cerrar los contratos, y realmente es un show increíble. Vamos a tener a los artistas con sus bandas originales, vienen, para que tengas una idea, aproximadamente 20 músicos con Jerry Rivera, 16 músicos con Maelo Ruiz, todos desde Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, realmente vamos a tener un rider técnico internacional que nos piden los artistas, increíble, con pantallas gigantes, realmente un show, queremos brindarles un show que Cuenca nunca antes ha tenido en el género de salsa. Para no perdérselo, Gabriel, todo lo que dices suena muy, muy bien. Y bueno, nosotros, pues no nos quedamos atrás porque tendremos entraditas para obsequiar, así que por favor, a todo nuestro público que esté pendiente de redes sociales, arroba, esto es tu casa TV, estaremos obsequiando entradas para este concierto, este primer festival de salsa, en donde estará Jerry Rivera, Maelo Ruiz, y por supuesto, usted puede estar ahí, por favor, pendiente para que participe, y también esté pendiente del sorteo, porque será el concierto este fin de semana. Exactamente, Gabriel, recordemos la fecha para que la gente pueda acudir. Claro, el concierto es este viernes 5 de abril, en la Ostería Caballo Campana, todavía tenemos entradas a la venta, tenemos una promoción que con tarjeta de crédito Banco del Outro puedes diferir hasta tres meses sin intereses. Otra de las cosas es que para toda la gente que nos está viendo, sea de Cuenca, de Guayaquil, hemos revisado el pronóstico de clima aproximadamente dos meses y medio con el tema del concierto, y tenemos el tema de que desde jueves y viernes no va a llover. Así que les esperamos porque va a ser un show de primera calidad. Pues no lo dudamos, Gabriel, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles, y estaremos pendientes de este concierto, que lo disfruten al máximo. Muchas gracias, Verónica. Síganos por favor en redes, arroba, esta es tu casa TV, estaremos obsequiando entradas para el concierto de Gero Rivera y Maelo Ruiz, usted puede estar ahí, disfrutar de salsa, de bailar, de cantar, qué maravilla. Bueno, vamos a una pausa comercial y retornamos con más temas, más invitados aquí en esta es tu casa. Y a regreso. ¡Gracias!